Buenas amigos y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo más de AlexGames29 En este vídeo os estaréis quedando un poco patidifusos Y bueno, ¿por qué? Pues por esto que estáis viendo Y es que estoy volando, sí, estoy volando como podéis ver Estoy flotando en un bloque transparente, no, realmente no Realmente es que estamos en una plataforma totalmente construida por mí Aquí se ve la originalidad y lo bien construida que está No te sé, la ironía y el sarcasmo Y bueno, pues es esto, estamos viendo que podemos construir un barco a nuestra manera Como nosotros queramos y de una manera muy sencilla Vamos a verlo, ¿no? Antes de nada, lo mejor que he visto es que podemos, incluido, buguearnos Mirad, me vuelvo ahí loco Y hago así y no pasa nada Pero si yo ahora hago así o así tala y lo transparento Y ahora mismo pues se puede, vale, ya no Y ahora mismo pues se podría estar que estoy en el limbo ¿Veis? Es algo muy curioso Vale, me lo voy a llevar Muy bien, ¿cómo hagamos la plataforma? Da igual, como si queréis hacer un trozo de hierro y hacer esto Podéis poner lo que vosotros queráis Simplemente lo que estamos obligados a poner es simple y llanamente esto que tenemos aquí ¿Vale? El Star Engine es para ir más rápido El Sol Buffer tal Esto es, digamos, para sentarnos Vamos, yo por lo menos es lo que he visto para sentarme, no sé Y esto es lo más importante, ¿vale? Eh, incluido, si queremos solamente poner esto Eh, vale, o sea, simplemente ponemos esto y ya podemos Ya podemos montarnos Lo único que he visto inconveniente Bueno, podéis mirar que estoy flotando en el agua Soy Dios, chavales Nada me podéis respetar Lo único que no he visto es como narices se puede quitar esto Es que, es que, mira que he probado maneras Pero no, es que no Con SIF, SIF, he probado con bloques Pero es que, insisto, lo que haces ya no lo puedes destruir Y eso, a ver, quizá Es que me he estado viendo la review de este mod de la página web oficial Ya, a ver, está en inglés, pero Eh, traducción exacta yo no sé hacer Pero sí puedo hacer, digamos Eh, algo parecido, ¿no? Así que nada, por ejemplo, vamos a hacer Eh, yo que sé Vamos a hacer una especie de alfombra mágica Es importante que no esté unido a la tierra A la tierra normal, ¿vale? Porque es que si no te dirá que no se puede llevar más de 2042 bloques Ya que ahora mismo está unido Y es como, imaginaos, imaginaos Estar en el barco y estar llevándonos todo el mundo En plan de, bueno, pues no me gusta que esté este mundo aquí Me lo voy a llevar al océano Y me lo llevo ahí al océano Pero, no Pues todo eso, eso no se puede hacer, ¿vale? Así que voy a quitar esto Porque si no me tendría que llevar todo el lado del mundo Eh, ya os digo que se puede hacer hasta 2042 bloques Voy a quitar esto Vale, no, es que efectivamente este también está ahí Tocando las pelotingas El 8 de 3 es poner, eh, pues por ejemplo Yo que sé, un bloque mismo Voy a poner esto Eh, esto es visual, ¿vale? Lo podéis poner donde queráis Y ya podéis montar, ¿vale? Pero, eh, nosotros le podemos añadir El standing gym, ¿vale? Que si nosotros le añadimos un fuel O sea, si, por ejemplo Una barra de, de blaze Que aporta bastante más que, que ningún Que ningún, que nada, vamos Eh, va a hacer que esto vaya a toda hostia, ¿vale? Y bueno, pues voy a añadir esto, por ejemplo Yo que sé Por poner algo En plan, ahí, a lo, a lo Pero Y luego tenemos los measured men Eh, eh, gauges La verdad Es que en el vídeo Del creador oficial Lo único que hace Es poner Esto, ¿vale? Esto que tenemos aquí Y esto Y con esto ya consigue andar Entonces yo al principio Pues lo hacía con eso Pero me he dado cuenta Que en el otro Que he hecho por ahí Que lo he estrellado por ahí Eh, no he puesto esto Y funciona Entonces No sé Digamos que hay muy poca documentación De este mod Cuya cosa es una caca, ¿vale? Así dicho A lo fino Porque no te deja Básicamente Eh, hacer Eh, disfrutar del mod ¿No? Digamos No sé Es una Es una caca Nosotros por si acaso Lo ponemos aquí, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer Es darle aquí Eh, a simple ship Montar ship Y de repente Ya estamos Eh, a tope Y bueno Pues poderlo Podemos ir Básicamente a toda hostia Eh, a donde nosotros queramos Poder ir así Puedo dar a la B Mirando a la S Pero no me deja ir A la W Mirando a la S Me cago en 10 No me voy a dejar mucho Que no quiero crear mundo Porque como Con este Con este mapa Estoy Tuerrada con muchas versiones Pues no me gusta Así que nada chicos Es esto el mod Eh, te da bastante más objetos Pero yo os digo Es que está bastante desinformada La página del creador Y ya no solamente Donde Donde Nos suelo enviar a las páginas Que son de De personas que Que ponen hay mods Al azar y tal Que no son los creadores Sino en la página Del Minecraft Forum Eh, no Es que no viene Prácticamente nada Pone un vídeo Efectivamente Pero ya está Porque por ejemplo Tenemos esta La wooden crate Esta que no tengo Es que no tengo ni idea Para que sirve Sabéis Es que me quedo bugeado El mod está bastante bugeado Está bastante bien hecho A la hora de la conducción Y eso Pero ya está Y bueno Pues como podemos ver Esto no hace nada No sé No tengo ni idea Si alguien lo sabe Me lo podría decir Así que nada chicos Voy a dejar estos barcos Por aquí Y nos vemos en la próxima Hasta entonces Adiós Whoop Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima